Gracias. Bueno, decía que estamos tratando la aprobación de un decreto de necesidad de urgencia, el 334, me dicen que estoy sin sonido. ¿Cambio de banca? Hola, hola, ahora sí, ahora sí. Bueno, la tercera es la vencida. Estamos tratando hoy un dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que dio dictamen favorable a la aprobación de un DNU, el 334 de este año, que con algunas modificaciones lo que hace es prorrogar otro DNU anterior, el 287, que ya fue tratado en este recinto y aprobado. Bueno, ese DNU 287, como este el 334, tiene la particularidad de que son normas creadas a partir de una situación política novedosa durante el transcurso de esta pandemia, que comenzó a partir de las desaveniencias entre distintas jurisdicciones respecto de los criterios a aplicar y las medidas a tomar en función de la situación epidemiológica. Estas discusiones en las que se mezclaron seguramente otros condimentos, otras motivaciones, fue entorpeciendo la normal administración y combate a esta pandemia. Por eso, la decisión del Poder Ejecutivo de enviar un decreto de necesidad de urgencia con parámetros objetivos para sacar de la discusión cualquier otro elemento que pudiera distorsionar lo que tiene que ser el objetivo central en el que tenemos que estar todos concentrados, que es combatir la pandemia. Y al mismo tiempo enviar un proyecto de ley al Congreso para tratar y aprobar definitivamente esos parámetros objetivos de cuándo se toman qué medidas. ¿Frente a qué situación epidemiológica se toman qué medidas? Y por supuesto que como cada uno de los decretos de necesidad de urgencia anteriores vinculados a este tema, se trata de medidas urgentes que hay que tomar sin demora. Muchas veces hasta las consideramos que llegan un poco tarde, porque la pandemia va actuando día a día y su combate, su atención, las decisiones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo no pueden estar atados a los tiempos del trámite parlamentario. Yo lo escuchaba recién al senador propinante decir que no hay una situación excepcional o que no deberíamos tomar estas medidas sin esperar a que se sancione la ley que se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que no comparto ese criterio porque durante todo ese tiempo seguramente hubiera empeorado mucho la situación si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, validadas por un decreto de necesidad de urgencia, que es una norma constitucionalmente prevista para situaciones como esta, la estamos tratando en el Congreso para validarlas como tiene previsto la Constitución para situaciones excepcionales, de necesidad, no hay ninguna duda que hay necesidad de tomar medidas y de urgencia, que insisto también, más urgente que esto no encuentro otro ejemplo en la historia reciente desde que se modificó la Constitución y se incorporó la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia. Pero decía que este decreto, que está atado a un proyecto de ley que ya discutimos también en este recinto, intenta establecer reglas claras y objetivas y con ello despejar lógicas electoralistas que sin ninguna duda se colaron en la discusión. Sin ninguna duda se colaron en la discusión. Hay un jefe de gobierno que lanzó su campaña presidente y entendió que era parte de su campaña quedar bien con los anticuarentena, con los antivacunas, con los libertarios, y empezó a hacerse el más flexibilizador creyendo, en mi opinión, equivocadamente, que con esto le iba a rendir mejor electoralmente. No tengo la menor duda de que fue eso lo que empujó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ir separándose de la estrategia común que llevaba adelante la mayoría de las jurisdicciones. No tengo la menor duda que tuvo que ver con eso. Y fue un proceso que se fue dando desde el principio de año, con el anuncio marquetinero sin tener ninguna, y ventajero, sin tener ninguna condición preparada, sin tener ninguna medidas establecidas, sin ninguna inversión en infraestructura escolar, por anunciar, por llegar primero con el anuncio, el inicio de unas clases que por supuesto no pudieron hacerse en la forma en que se habían anunciado. Después empezó a diferenciarse con más flexibilización respecto a alguna de las medidas. Después, mientras se estaba discutiendo y dialogando en la Casa de Gobierno, el Jefe de Gabinete de la Nación, el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, y el Jefe de Gabinete de la Ciudad, mientras estaban consensuando las medidas, firmó, junto con el resto de los dirigentes de Junto por el Cambio, un comunicado, una carta abierta en la que decían que no iban a aceptar ninguna restricción, ninguna medida sanitaria, rompiendo el diálogo. Y ahí vino un nuevo decreto después, que por supuesto no se consultó, porque ya estaba dicho que no querían discutir. Y cuando no se consultó, directamente dijo que no le iba a acatar y se fue a la Corte Suprema a buscar que un tribunal le diera la razón para diferenciarse. Pero la pregunta es qué cambió, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires, realmente, uno podría pensar esto de algún otro distrito que tenga más intenciones de apartarse, de flexibilizar por su situación sanitaria. Pero la verdad que la Ciudad de Buenos Aires evidenció el más rotundo fracaso en la política de atención y combate a la pandemia. Es el distrito que tiene los peores indicadores. ¿Qué peor le fue? La Ciudad de Buenos Aires tiene 402 personas fallecidas cada 100.000 habitantes. El que la sigue tiene casi la mitad. Y abajo, Misiones, acá va a llegar el senador por Misiones, 23 fallecidos cada 100.000 habitantes contra 402. Y nos quieren dar clases de cómo se debe atender la pandemia. La verdad que le fue muy mal en la atención de la pandemia. Está en una situación catastrófica la Ciudad de Buenos Aires. El sistema sanitario está al borde del colapso. Tuvieron que agregar camas, por suerte, lo hicieron en los últimos meses para que no esté al 100%. ¿Qué pasó entonces para que Horacio Rodríguez Larreta, que cuando había mucho menos casos, que cuando la tasa de incidencia era mucho menor, el señor aceptó estar un año sin presencialidad en las escuelas y de golpe empezó a confrontar con el Gobierno Nacional y utilizando como eje de la confrontación, como excusa para dar esa diferenciación y mostrarse como una fuerza política distinta, la desobediencia a una medida muy concreta y muy puntual, que era en ese entonces la suspensión de la presencialidad escolar durante 15 días, 10 días hábiles. Muchos de los cuales, además, en las escuelas de la ciudad no hay clases presenciales porque tienen sistemas de un día presencial y un día virtual. Obviamente con la perspectiva de que pudiera extenderse, nadie lo desconocía. Pero después de estar un año sin presencialidad, ¿por qué de golpe tanta virulencia, tanta agresividad, tanta confrontación en el medio de una pandemia por dos semanas de presencialidad? ¿Qué pasó? Y la verdad que se les van agotando las excusas. Se les van agotando las excusas. Y hoy, efectivamente, la última que les quedó es la cuestión con un esfuerzo argumentativo, porque la verdad que es muy forzado esto de decir que no hay urgencia y no hay necesidad. Primero decían que no había evidencia científica. Que no había evidencia científica. Como si los datos que acabo de mencionar no bastaran por sí solos para decir que hay evidencia científica y que hay que tomar medidas. Entonces, el CONICET, el CONICET, los científicos nacionales, el grupo de investigación del Instituto de Cálculo e Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y CONICET, hicieron una investigación para tener evidencia científica sobre particularmente esta medida que era la suspensión de la presencialidad y volver a las clases virtuales, porque todos queremos la presencialidad, por supuesto. Los que somos padres o madres sabemos muy bien el esfuerzo que significa no poder enviar a los hijos al colegio y el tiempo que se pierde y lo que se pierde con la no presencialidad. Claro que queremos presencialidad. Pero en esta situación, si el año pasado era justificada, en esta situación mucho más. Y como decían que no había evidencia científica, estos científicos del CONICET estudiaron, investigaron y concluyeron que en contextos de alta circulación viral la evidencia muestra que la interrupción de la presencialidad escolar contribuye significativamente a disminuir contagios y por ende internaciones y fallecimientos. Pero acá escuché a una senadora decir que no, que era un panfleto esto. Que era un panfleto. Porque los investigadores y los científicos de nuestro país, los de... el proyecto político que hoy hizo oposición, deberían, para ellos, deberían estar lavando los platos. Por eso cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica y ahora consideran panfletos, los bocetos, los documentos de investigaciones del CONICET. Pero como efectivamente sé que hay muchos que todavía tienen ese prejuicio con lo nacional y si es de afuera, vale más. Como las propagandas que hacía la dictadura militar respecto de los productos importados. me puse a buscar y efectivamente encontré documentos de revistas internacionales muy prestigiosas, como la revista Nature, que hizo un informe y una investigación sobre 79 países y la conclusión fue que el cierre de las escuelas es la segunda medida más eficaz para reducir los contagios después de la suspensión de las reuniones sociales. Y de Lancet, que es otra publicación a la que todos esperaban anteriormente para creerle al ANMAT, al organismo nacional de acreditación que las vacunas Sputnik eran buenas y servían, de Lancet, además de validar las vacunas Sputnik, también dijo sobre un estudio en 131 países que la presencialidad puede llevar a una aceleración de la pandemia y que los cierres de las escuelas son eficaces. Entonces, hay evidencia científica. Cuando se les acabó el argumento de la evidencia científica, les agarró el ataque ese por defender la educación, un ataque repentino que no tuvieron mientras fueron gobierno y mientras son gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras son gobierno en la ciudad de Buenos Aires hace 14 años. hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires que baja año tras año el presupuesto destinado a la educación. Hoy, la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más bajo en educación de toda su historia. Hoy, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos porcentaje de su presupuesto destina a la educación. de todas las provincias de la Argentina la que menos presupuesto destina a la educación es la ciudad de Buenos Aires. La que más la provincia de Santa Fe. Y así y varias más. No importa. Les agarró un ataque repentino por defender la presencialidad. Porque ahora vamos a ver que no fue la educación era la presencialidad. Porque la educación efectivamente la vapulearon. Ya Macri hizo famoso entre otras grandes frases no solamente por ir a ver Netflix a las 7 de la tarde sino por decir que la educación pública se cae. Que la educación pública es como un lugar de desechos. Es un lugar residual donde quien no tiene recursos no tiene plata no se puede salvar. Que es también la filosofía con la que actúan frente a esta pandemia que se salve quien pueda que se vacunen quien pueda caía en la educación pública. ¿Y qué hicieron en la ciudad? ¿Qué vienen haciendo? Esto ofender a los docentes y a las docentes atacar a la comunidad educativa dejar sin presencialidad todavía después de 14 años en la ciudad más rica de la Argentina a 25.000 niños y niñas que no tienen vacante porque ahora les agarró el ataque por la presencialidad pero nunca se ocuparon de conseguir de invertir y de hacer que todos los niños y niñas de la ciudad de Buenos Aires tengan una vacante en la escuela pública. Teniendo en cuenta además que la ciudad de Buenos Aires el 50% de la matrícula va a un colegio privado porque se paga de su bolsillo la educación que el Estado no le puede garantizar. Y el otro 50% hay 25.000 niños que no tienen vacante porque no invierten en educación. Recortaron el plan Sarmiento el plan de entrega de computadoras lo recortaron durante la pandemia y lo volvieron a recortar este 2021 no garantizan conectividad en las escuelas claro pero de golpe se agarró un ataque por la por la presencialidad y cuando la situación sanitaria desbordó porque este decreto de necesidad de urgencia lo acompañaron o por lo menos cerraron las escuelas pero ¿qué hicieron? Suspendieron las clases la ciudad de Buenos Aires fue el único distrito de toda la Argentina que los tres días que pasaron el jueves viernes miércoles jueves y viernes no hubo clases ni presenciales ni virtuales pero ellos se la pasaban diciendo cada día cuenta como un como un eslogan constante cada día cuenta en educación cada día cuenta y con eso se golpeaban el pecho y desobedecían un decreto de necesidad de urgencia que es que tiene fuerza de ley cada día cuenta sin embargo esos tres días no contaron parece que no contaron porque no tuvieron ni clases virtuales pero además no solamente no tuvieron clases virtuales el jefe de gobierno decidió que esos tres días no iban a mandar comida a las escuelas porque para comer cada día no cuenta los tres días de comida en diciembre también van a pasan para diciembre entonces no es la falta de evidencia científica no es la defensa la educación pública no es que no se cumplan los requisitos constitucionales es una decisión de confrontar es una decisión de oponerse por oponerse y es una decisión de muy destructiva una oposición además muy destructiva decía el otro día que en estos en estos tiempos de pandemia el año pasado todos teníamos un conocido que se había contagiado todos teníamos a alguien conocido que se había contagiado el coronavirus y este año es tan grave la situación tan terrible que todos conocemos a alguien que ha fallecido por el coronavirus pero también y sobre todo esta semana todos conocemos a alguien que se ha vacunado porque esa es la última excusa con la que están machacando las vacunas las vacunas que consideraban veneno que consideraban negocio que consideraban que era una infiltración ideológica hoy están llegando al país y somos el país número 16 en el mundo en cantidad de vacunas recibidas y todos los distritos de la Argentina están recibiendo las vacunas y la ciudad de Buenos Aires paradojalmente es la que más vacunas recibió y se van a recorregar leía el otro día un artículo en el diario que ya vacunaron 8.000 docentes y que en estos días van a terminar de vacunar a todos los docentes en la ciudad de Buenos Aires me alegra nos alegra mucho porque esta pandemia no distingue ni por provincia ni por afiliación política ni por ninguna otra cosa lo que tenemos que seguir haciendo entonces es acompañar las medidas que toma el que conduce esta pandemia que es el presidente de la nación que toma medidas pensando en cómo cuidar a la gente y no en cómo sacar un voto más o un voto menos acompañemos este decreto y acompañemos todas las medidas y llegamos cuidándonos que a la pandemia le vamos a ganar entre todos muchas gracias muchas muchas